es por eso que luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia ¡Selección! 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 ¡SeLECCÓN! ¡Gracias! 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 Para que podamos... Gracias, muchas gracias. Para que podamos continuar este camino que hemos iniciado. El camino que por primera vez en nuestra historia ha demostrado ser el correcto.